Me lo manda, ¿eh? Me lo manda, ¿eh? Me lo manda. No sabía. Ahí, hermano, todo el día andando. Todo el día andando. Está él, ¿eh? El tipo del policía de una noche hacer una coma con mi hija. Esa es maravillosa. ¿Él sale? No sé si está tomando bien porque quiere que le cuadre. Cuadre bien, pues. Y es como el encuadro, pues. Espérate, agarra esto. Está grabando. A mí, a mí, a mí. Tómalme tú.